Ay, no te mire, no te esboca, no te esboca. Alco costealo, alco costealo. Hey, 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 los muchachos es pato, hey. Los Jordans, bájame lo que sean blue. Los tiros, los bloteonan, clu, 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 clu. Nadie fue fuerte en el barrio, yo el de los cuartos eres tú. Hay que correr la tía de perra. La vieja se altera y clave el hijo, se echarme el rebu. Cualquier equitera capuz o malibus. Ese pendejo pa' llegar a tu Dintiná y saber quién eres tú. ¿Cómo se cobre la carretera? Hey, na' más me río si tú supieras tu diligencia que tienes que hacerla. A lo rápido, yo siendo todo de aquí, mejor me fuera. Hey, 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 ¿cómo se cobre la carretera? Hey, na' más me río si tú supieras tu diligencia que tienes que hacerla. Hey, a lo rápido, yo siendo todo de aquí, mejor me fuera. Hey, cotizo en la blanca, banca roba en la palanca. Cuidado coger de la placa, rapa, que la plata te adelanta. Soy el fo' que sale en bata, lleno de oro con la flaca. En cuatro patacatas, el salsero cuero quiero, no me ponen pero. Caballeros hacen saludos, frenos con los fieros. Quiero un poquito de hey, conectado con la race. Si me dan el break, yo en todos los bloques hago un huidero. Mírame, hey, hay de ti. Si esos muchachos te hallaron por aquí. La menor tapó el party, pobrecito. Le dieron el 3-5, pero te la 10 a ti. Fuego, ya llegó tu bombero. De los bloques grandes, tiro que al verde no soy el agua. Llega a pista, vamos a cuqueros. Soy la para la pato, si necesitaria. Hey, 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 los muchachos es pato, hey. Los Jordans, bájame lo que sean blue. Los tiros, los bloteonan, clu, 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 clu. Nadie fue fuerte que el barrio es el de los cuartos eres tú. Hay que correrla, ya te esperas. La vieja hacia el tenis, clave el hijo sin echarme el rebu. Porque ahora aquí te la capuzo, malibus. Ese pendejo pa' llegar a tu dentina y saber quién eres tú. ¿Y cómo se corre en la carretera? Hey, na' más me río si tú supieras tu diligencia, aquí tienes que hacerla. A lo rápido, yo siendo tu día aquí, mejor me fuera. Hey, 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 ¿cómo se corre en la carretera? Hey, na' más me río si tú supieras tu diligencia, aquí tienes que hacerla. Hey, a lo rápido, yo siendo tu día aquí, mejor me fuera. Ay, ay, Hazel, da' más tú prende el cocotán. No adivines, no es de poca, no es de poca. Yo sigo el llano, el que la pone, el que la pone. Ay, dame la luz, dólar, a ver si es Dario, con tío Mopri. Landro, 787. DJ Jose. Dímelo en GL. Colombia, traí la verdosa. Ja, ja, ja.